Música Música Miércoles de la semana 34 del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo del 12 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias en las que no podrán resistir ni contradecer ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Hemos leído una parte del discurso escatológico. Ha hablado sobre la destrucción del templo y de Jerusalén. Lo importante es que los discípulos se preparen. Primero, para no dar crédito fácilmente a las falsas alarmas de charlatanes o falsos mesías. Y segundo, para soportar la violencia y la persecución por parte de los enemigos del Evangelio del Reino. Y para que hagan de estas acciones una oportunidad magnífica de dar testimonio. Jesús avisa a los suyos de que van a ser perseguidos, que serán llevados a los tribunales y a la cárcel. Y que así tendrán ocasión de dar testimonio de Él. Jesús no nos ha engañado. Nunca prometió que en esta vida seremos aplaudidos y que nos resultará fácil el camino. El Señor nos exhorta a la paciencia y a la perseverancia, a pesar de los obstáculos que se pueden presentar. Lo que sí nos aseguró es que salvaremos la vida por la fidelidad. Y que Él dará testimonio ante el Padre, de los que hayan dado testimonio de Él ante los hombres. Jesús nos lo ha anunciado en el momento en que Él mismo estaba a punto de entregarse en la cruz. No para asustarnos, sino para darnos confianza, para animarnos a ser fuertes en la lucha de cada día. Si se mantienen firmes, dice Él, conseguirán la vida. El amor, la amistad, la fortaleza, nuestra fe, no se muestran tanto cuando todo va bien, sino cuando se ponen a prueba. Nos lo avisó. Si me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Pero también nos aseguró, les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Cuántos mártires de todos los tiempos nos estimulan con su admirable ejemplo. Y no solo mártires de sangre, sino también los mártires callados de la vida diaria, que están cumpliendo el Evangelio de Jesús. Y viven según sus criterios, con admirable energía y constancia. Él ha prometido ayudarnos y estar con nosotros. Seamos fieles pues hasta el final. Ánimo. Hoy más que nunca necesitamos ser valientes y mostrarnos al mundo como verdaderos discípulos de Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu. Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Déjame un comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.